micrófono abierto Esta noche de micrófono abierto recibimos con mucho gusto a Horacio Villaseñor Manzanedo, director de profesionalización de la Secretaría de Movilidad. Buenas noches. Buenas noches Guadalupe, gracias por invitarme. Gracias, pues, uno de los temas interesantes que tenemos es acerca de pues esta profesionalización de la Secretaría de Movilidad que se ha estado dando en esta administración. Cuéntenos qué es lo que se ha hecho al respecto. Sí, Jorge, mira, realmente es un ha sido complicado porque estamos rompiendo de alguna manera costumbres o paradigmas y te lo digo por lo siguiente. La instrucción del secretario de movilidad del maestro Servando fue estudiar cómo era el corporativo público actual y proponer algunos lineamientos estratégicos para mejorarlo lo más rápido que se pudiera. Porque la percepción de la sociedad como la de muchos gobiernos pues no es buena, ¿no? Y sí te diría que hay más gente y agentes buenos que malos, solo que los malos pues son las noticias, ¿no? Hay más gente, si hay gente preparada, si hay expertiz burocrática que valdría la pena hablar de que la burocracia no es mala, también es una palabra que se ha venido dañando. La burocracia es la 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 expertiz en en materia de derecho administrativo y eso es muy importante en los gobiernos porque para la sociedad la garantía de que el gobernante no haga lo que se le ocurra o lo que crea o lo que se le antoje, este por eso el derecho administrativo existe, o sea, el gobernante solamente jura cumplir y hacer cumplir las leyes, no lo que se le antoje. Entonces, profesionalización en la administración pública pues tiene que ver con esto porque si no las conoces, pues cómo las vas a cumplir, ¿no? Yo te diría que la mayoría del personal es gente preparada, con experiencia, pero sí hace falta que se recupere la capacidad directiva de concretamente de la secretaría y entonces las indicaciones fueron muy precisas. Mira, entrando al tema te diría que se trata de una estructura donde el 80% son varones y el 20% son mujeres. Entonces una primera decisión es vamos tratando de equilibrar entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, las mujeres está comprobado que pueden hacer lo mismo que los hombres en materia de policía vial y en algunos casos hasta mejor, ¿no? Porque se requiere tener mucha tranquilidad, se requiere tener un trato amable, este y entonces hoy por hoy, del siglo XXI, las mujeres ya pueden hacer muchas cosas. Entonces, una tarea importante era vamos tratando de equilibrar entre hombres y mujeres en el corporativo. Entonces, en la medida que vayas habiendo plazas libres, vamos incorporando mujeres. Esa es una toma, una decisión que se tomó, que creo yo que es muy interesante y para lograr eso, si ahorita estamos en el 80-20 porcentaje, para lograr eso tenemos que empezar en primeras etapas a meter más mujeres, de ser posible, puras mujeres. Es 80-20, es la fotografía de ahorita o ¿y cuál fue cuando tú entraste? Ok, es la fotografía actual y seguimos igual, te voy a decir por qué. Pasamos a la siguiente parte, el proceso de selección para ir integrando personas a la administración pública y concretamente a la policía, el cuerpo policía vial, ha sido un proceso complicado, pero además difícil para los muchachos. Te voy a comentar, Jorge Guadalupe, Guadalupe Jorge, que los que salgan seleccionados en esta primera generación va a ser un grupo de élite, porque empezamos a la primera quincena de enero, primero se hizo un estudio, se hizo un trabajo de gabinete, se realizó el proyecto, fue firmado por todos los involucrados, incluyendo la sociedad civil, o sea, hay un colectivo de la sociedad civil que está vigilando que todo se haga como quedamos en el proyecto, o sea, primero la planeación en términos de papel, y salió la convocatoria a mediados de enero. De esa convocatoria aún no entra nadie, o sea, el proceso ha sido muy, muy complicado. Primero, había que cumplir con unos requisitos de estatura mínima, de peso, de condiciones adecuadas en la vista, de examen médico, examen físico, psicométricos, y después de esto, en esa primera etapa se presentaron, fíjate, en una semana se presentaron dos mil aspirantes. De esos dos mil aspirantes, los que pasaron solamente esta primera etapa, fueron doscientos, o sea, el diez por ciento. De esos doscientos, ciento sesenta, ciento cuarenta fueron mujeres y sesenta caballeros. Entonces, a este grupo de doscientos se le envió a la academia, y en el instituto de capacitación, que depende de la fiscalía, están desde entonces en un proceso, y todavía no salen, les queda un mes más, de capacitación, que tiene que ver con clases académicas y con clases de entrenamiento policial, y este, y al mismo tiempo que están en la academia, están haciendo sus exámenes de control y confianza. ¿Quiere decir que es una nueva generación, que no ha ingresado, que no ha empezado a trabajar, y que viene para este año? A finales de mayo, ya tenemos la generación, de esos doscientos va a disminuir un poco, algunos no pasarán el examen de confianza, algunos no pasarán los exámenes de la academia, esperemos que sean pocos, porque hicimos una muy buena selección, lo normal sería un veinte por ciento también, y entonces ya tendríamos lista esta generación para integrarlo al cuerpo de la policía vial, y este, y pero además vamos a hacer más cosas, en mayo también vamos a sacar otra convocatoria igual a la de enero, solamente que ahora exclusivamente para mujeres, porque lo que hemos observado en el camino es que hay pocas mujeres, hay pocas mujeres que cumplan con los requisitos, que son son muy, son impresionantes, este Jorge, se quedan en el camino por falta de condición física, bueno para empezar la estatura, pero luego que no tengan tatuajes, que cumplan con los temas de exámenes psicométricos, médicos y físicos, luego la academia, luego el examen de confianza, o sea, es muy complicado, pero lo interesante es que lo estamos haciendo, ahora, ¿cómo se hacía antes? No sé, yo formo parte del equipo que acaba de llegar con el maestro Cervano, pero, pero no, no hay antecedentes de que haya sido una convocatoria abierta, pública, y acompañada con la sociedad, que varía. Bueno, entre, pues en el run run, digamos, como vulgarmente se dice, pues eran plazas que estaban muy peleadas, plazas que estaban comprometidas por parentesgo, por cuestiones políticas ahí, que durante muchos años se decía que para entrar a la Secretaría de Movilidad, pues tenía que tener muy buenas palancas, porque pues era una muy buena plaza, y obviamente las prestaciones y todo lo que hay, ¿no? Fíjate que hay una percepción muy distinta de la gente vial al policía federal de caminos, el famoso, ahorita es la policía federal, ¿no? Antes era la policía federal de caminos, ¿no? El policía federal de caminos, una persona preparada, una persona educada, una persona seria, que se veía de disciplina, de, te interrogaba, hasta, es más, hasta los regaños que te pone un, imponía, ¿no? Y yo recuerdo también esa comparación del mexicano cuando rebasas la frontera con Estados Unidos, eres todo control y todo orden, y pasas, regresas a México y a pasarte los saltos y a todo lo demás, y el otro en una conversación con unos amigos, hacíamos esa misma comparación con el agente de vial o el agente de tránsito con el, con el agente de la policía federal de caminos, ¿no? Esa brecha que divide entre una preparación, entre un, una, una, este, una presencia, entre un perfil totalmente distinto, ¿crees que nos encontremos con los nuevos agresados con algo parecido y, y una brecha muy distinta entre los nuevos que entran, los que hay ahorita? Mira, Jorge, me hiciste que recordara una, una imagen que traigo muy, muy, en la mente muy grabada, cuando estaban formados estos muchachos, los 200 seleccionados, y que has de cuenta que estaban cortados todos parejitos, o sea, era una, era una estampa hermosa, ¿no? Esto estoy hablando más de lo que se ve, ¿no? Pero por ahí, por ahí entra el, 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 el cariño de las cosas por la vista, este, esa era la primera regla, que cumplieran con una estatura mínima, y entonces ahí teníamos ese tipo, ese, 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 digamos, ese grupo de, de, de chavos, de jóvenes, con muchas ganas, después todos los demás exámenes. Entonces, lo que tú dices es cierto, y yo creo que cambiar una, un cuerpo de policía como el actual, que puede haber gente muy decente y muy honesta, y además muy capaz, chaparrita, gordita, o sea, eso no, eso no, no le quita sus, sus cualidades, sin embargo, hay, hay, hay perfiles para el puesto, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener que ir haciendo es ir logrando que este grupo de doscientos sea el grupo de dos mil, poco a poco, de una manera, hay que hacerlo de una forma creativa, no puede ser espontánea, tronando los dedos. Sí. ¿No? Entonces, hoy entran doscientos, o ciento ochenta, si, si, según mis cálculos, por el momento, sigue la segunda convocatoria y entran otros dos cientos, y así nos vamos a ir yendo, y entonces, el mismo cuerpo, los que ya están, se van a sentir estimulados de que hay que, de que hay que ser parte de los, del cuerpo ese que genera orgullo. Ahora, otra cosa interesante, para que el policía recupere, digamos, el orgullo de ser un policía vial, pues tiene que saber él, y tiene que estar claro de que ganó un proceso complicado, que no lo metió un amigo, ¿no? Que para entrar a la Secretaría de Vialidad, había que tener estatura, peso, inteligencia, virtudes, y no un amigo en la Secretaría, ¿no? Entonces, fíjate cómo, qué interesante, que vayan, vayan estos policías viales recuperando el orgullo de ser policía, y la sociedad recuperando la confianza en sus policías, ¿sí? Entonces, seguramente que es un camino, es un, es lo que estamos haciendo, no será de la noche a la mañana, este, iba a decir que rápido y bien no hay quien, pero yo creo que lo estamos haciendo rápido, en realidad, porque más rápido no se puede. Una vez dentro de la corporación se dice que, pues ya estando ahí, empiezan a pegarse las mañas o a ver este tipo de corruptela, ¿qué hacen específicamente en la Secretaría de Movilidad para que, o qué harán, para que estos nuevos elementos que entren, entren con esa, esa virtud de ser correctos y ser la nueva policía vial que los tapatíos buscan? Y que no se contamine. Mira, si logramos, bueno, este, a mí me gusta, Guadalupe, hablar de lo que hacemos, ¿no? De lo que vamos a hacer, porque ese es otro problema de los gobiernos, que nos la pasamos escuchando lo que los gobiernos, y cuando digo los gobiernos, estoy hablando de los gobiernos de cualquier lugar, yo como estudioso en el tema, pues por eso, por eso me inquieta, pero normalmente los gobiernos se la pasan diciendo lo que van a hacer, y ya la sociedad no nos cree, ¿no? O sea, es lo mismo de siempre, siempre dicen lo que van a hacer. Basta de diagnósticos. Exactamente. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué estamos haciendo ahorita? Mañana, mañana, este, tenemos en la Secretaría, todos los martes, y mañana es martes, un curso de ética, para los que ya están, y también están tomando los, en ética, en la academia, los que, los que, los que están por entrar. Entonces, lo que, la instrucción del maestro observando es, vamos, vamos hacia un servicio público de carrera, ¿no? Entonces, ahora sí va a contar qué cursos has tomado, cuál es tu nivel de, 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 este, profesional, de escolaridad, este, cuántas sanciones administrativas tienes, llamadas de atención, etcétera, etcétera. O sea, los expedientes, ¿no? Ahora sí van a tomarse en cuenta, y también, ya se instaló la comisión de ascensos de la Secretaría de Movilidad, para, pero en este mismo, en esta misma filosofía. O sea, los ascensos, no, para los ascensos no necesitan ser conocidos de nadie. Lo que necesitan es tener comprobantes de todo lo que han hecho bien, ¿no? Y, y entonces hay una comisión de ascensos que también participa la sociedad. Y entonces, la verdad es que creo que se está llegando a una metodología y a un sistema, los más bien estamos haciendo que esto sea sistemático, de tal forma que haya incentivos, por un lado negativos y positivos, ¿no? Castigo, castigo a quien falle, y este reconocimiento a quien sea un buen policía. Y también eso, cuando la sociedad lo, 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 lo valore, ¿no? Cuando la sociedad lo valore, también la sociedad va a cambiar. Tú decías, en Estados Unidos somos, actuamos diferentes. No, no, si actuamos diferentes, pero por una sencilla razón, porque, porque la autoridad se gana el respeto. Y se hace valer la ley también. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que hacer y hoy lo estamos, este, intentando. Y con el caso de tantos policías ahorita, que policías viales que están trabajando con ustedes, bueno, pues, creo que tampoco se les puede hacer a un lado o se puede lanzar a toda esa gente a la calle, ¿no? Para que después, este, pues, no puedan encontrar trabajo, digo, porque hay mucho, mucho personal ya de, digamos, de edad madura, ¿no? En adelante, ¿no? Y que pueden ser muy buenos elementos. A ellos, ¿qué hacer? ¿Hay en, por otra parte, alguna ala que verdaderamente esté tomándolo eso también para sumarlos a esa carrera, para integrarlos? Hablabas de esas clases de ética, pero también falta la redacción, porque de repente ahí te hacen tu multa y dices, no, Dios mío, no le entiendo, pues, mejor voy a pagarla porque no le entiendo. O sea, ¿qué hacer con esa gente, no? Y sobre todo, pues, uno que otro corrupto que sale a la luz de vez en cuando, ¿no? Mira, este, comentaba yo que el tema es los incentivos, o sea, mientras no haya incentivos de ningún caso, pues, cada quien puede hacer lo que quiera y no pasa nada, ¿no? Ahora necesitamos, este, que cada quien haga su trabajo. El comisario, que es el jefe del cuerpo de policía vial, está instrumentando los mecanismos de control y entonces tendrá que aplicar las sanciones a quien detecte. Tú, o más bien ustedes saben que, cuando se nos adelanta la sociedad y sube un video de alguien que falla, inmediatamente se han tomado decisiones drásticas y ahí no hay mucho que discutir, este, se van por pérdida de confianza y eso se documenta y no hay mayor problema. Por otro lado, aquellos que requieran saber más sobre artículos, sobre leyes, sobre formas para levantar un folio correctas, porque luego también se pueden impugnar si no están bien, ¿no? Bueno, se tienen que, es obligación capacitarse en el tema, nosotros estamos ofreciendo la capacitación, pero también a quien toma la capacitación y sigue fallando, este, la verdad es que se le tiene que levantar un acta administrativa para efectos de que vaya su expediente y a lo mejor podemos considerar que hubo un error, que a todos nos puede pasar y probablemente dos, pero cuando ya hay una serie de, en el expediente de errores, la lectura de cualquier, este, director, pues es que también la corrupción se da por acción y por omisión, entonces no sabemos si la omisión fue intencional y entonces se tienen que también, este, tomar medidas drásticas y también irían, irían para afuera si así fuera el caso, ¿no? Entonces, es un trabajo muy complicado, pero pues es un cuerpo de policía muy importante y por complicado que sea, lo vamos a hacer bien, lo estamos haciendo lo mejor que hemos podido al momento, pero en la medida que tengamos más tiempo, vamos a tener más control del corporativo. Horacio, pues entonces se vale soñar que en algún momento, a mediados de este año, podamos tener esos primeros elementos, puedan estar en la calle, puedan demostrarle a la ciudadanía ese cambio verdadero. Mira, a finales de mayo vamos a tener ese primer, digamos, este grupo. Y va a tocar las lluvias, ¿eh? Va a estar bueno. Muy interesante. La prueba de fuego. Muy interesante y ya se lanza la segunda convocatoria y en tres, cuatro meses tenemos la segunda generación, yo creo que a finales del año el cuerpo de policía vial de la Secretaría de Movilidad se irá ganando la confianza de la sociedad del área metropolitana. Pues Horacio, veía señor, aquí tenemos, dejamos el micrófono abierto para seguir de cerca este proyecto, que la verdad nos interesa mucho como sociedad, que verdaderamente un cambio de de fondo, creo que ustedes están metiendo en la forma y en el fondo, esperamos que que sí nos sintamos honrados de esa de esa policía vial, porque caray, los quisiéramos ver hasta en el desfile otra vez del veinte de noviembre, ¿no? Que de repente nos los quitaron porque ahí volaban huevos y y manzanas cuando desfilaba la policía vial, ahora ya nada más lo hacen los bomberos. Y pues ojalá también la gente los papatíos nos sintamos orgullosos de nuevo, ¿no? Jorge es una gran responsabilidad, pero tenemos el Secretario de Movilidad, al Maestro Servando, que es una persona con experiencia amplia y con carácter. Horacio, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias Jorge. Y muchas gracias a ustedes que nos escucharon, nos sintonizamos el día de mañana a las siete de la noche, esto fue Tráfico ZMG Radio. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.